Vale. Hace mucho que no subo video de Guild Wars, así que... Guild Wars. Vamos a continuar con la historia principal, con estos niveles bajos que me faltan. Vale. Aquí tengo algo por gastar. No, no me da. Muy bien. Bueno, subí al nivel 20 desde el anterior capítulo, simplemente completando esta zona. De hecho, ni siquiera completé este corazón. Solo coge estos puntos de por aquí. De hecho, me falta esto también. Y... Y con eso, y las cosas de los nuevos logros de entrenamiento, que no recuerdo bien dónde estaba. Eh... General Asera. Bueno. No recuerdo dónde salen, pero estos, los de la hojita. Con eso fui consiguiendo ya... La experiencia para subir a nivel 20. Así que nada. Oh, sé de una buena utilidad para esto. Vamos a continuar. Hay que reunirse con Zoya en el laboratorio. Esa es una ciudad. En el hogar. En el hogar. O sea, en este del lado. Que es una instancia solo para historias. Puede ser... Igual no está protestando por el equipo, aunque hoy aparece el icono, en el equipo lo tenía todo bien fijo, ¿no? Tiene atributos, tiene atributos, tiene atributos, tiene atributos, tiene atributos, tiene atributos, esto también, esto también, y las armas tienen atributos, vale. Cada vez tendrá de recompensa objetos personalizables, y si no se lo pone este protesta, porque tienes potencial de menos. No, 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 no. No, 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 nao. I'll call him out in front of the whole council. I was hoping you'd say that. Get a copy of your blueprints from the archives. We'll wipe that smug little smirk off Kudu's insufferable face. Vale. What's not? Check your river. Ok. Ok. Tenemos alguna oferta por aquí. Esto era aqui. Promos. Nada gratis. Vale. Nuestro nos. Ah, vale, en la provincia de Metric. Es un sitio en el mundo abierto. Uh, bastante lejos. Vale, hora de patear rápido. Bueno, ya de paso, me he pedido los waypoints que haya por el camino. Vale, aprovechamos y pillamos esto. Que es igual mejor subir hasta allá arriba la próxima vez que venga a explorar. Uy, mira que interesante. Podemos hacer rota turística. Vamos a ver, ¿dónde estaba eso? La parte de atrás, ¿no? Bueno, nunca me voy a avanzar. Sí, está ahí. Pues ahora. Esto me va a llevar lejos de donde quiero ir, pero... Uf, como se nota que este mapa es viejo. Y no existía el vuelo cuando lo hicieron. Porque el detalle de las ramas arriba está bastante pobre. Una buena caminata. Y no existía si... Que se nota que haya sido necesito. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? La buena camina. La buena camina. ¿No? Lo harían serios. Oeh, ya Tenai. Venga va. Otra vista. Al final me estoy distrayendo bastante. Pero bueno. Hacer turismo forma parte de la diversión. Y de paso, pues cuando acabe la historia tendré más cerca el nivel 30. Vale, voy a pillar ese punto de derrota. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nacudu se va a fumar. Ahí está, amigo. ¡No hay nadie que nos dañe! ¡Armor en hand! Depende de protocolos de sistema Ah, ahí arriba. Hay buena fiesta. ¡No hay hypothermic! ¡No hay hypothermic! Tres potenciales. Reduce to zero. ¿Qué hace mucho? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No hay en los comentarios! ¡Buen provecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Tú crecieron! ¡Gracias! No, no, no. That's what I like to hear. One of Kudu's lackeys has a lab nearby. Her name is Planka, and I bet she still smells like smoke. Meet me at Planka's lab. I predict she's just dying to tell us why Kudu wants your weather changer. Okay, let's see. It's B12. Let's put it here. Let's do it. y esta de 10 aquí, ups, cambió mal, no cambió bien, vale, y esta la venderé, porque para mucho más no vale, esto de momento tampoco me rinde, y el resto tampoco, vale, nos llegamos, hay al norte, eso, puedo subir para que, esto es una pinta muy rara, esta, esa cascada creo que nunca la veo, o es un punto especial, no, qué raro esto, de hecho es borde de mapa, vale, nada, vamos a ver, por donde puedo colarme hacia el norte, esto es un punto especial, Falso muro Regeneración, veneno... Vale... Vale, un repaso rápido ahora es. ¿Dónde está todo? ¿Y qué está ahí? ¡Kudur! 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 ¡Kudur sabía que te saldrías pronto o después! Y que te saldrías justo en nuestra caja. Me dio un mensaje para ti. ¿Cómo se siente ser perpetuadamente la segunda vez? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! alo Oh. Paradeur, Kudu tricked me into his service, and now I can't get away. I've seen what he did to the ones who tried to run. We can help. I know how to deal with Kudu. Get us out of the cell, and we'll get you out of his clutches. Kudu's crew is incredibly dangerous, but you seem familiar with their brutality, and this may be my only chance. Very well. I'll release you. Any enemy of the inquest is a friend of ours, Paradeur. Now get on that console, make us a doorway, and fall in. We're all busting out together. Well, very simple, right? Let's go. Now you're the one who's struggling with the dead or slugger, but you'll never get any older. Big mistake, Zouja. Kudu wanted you alive and suffering, but I have different priorities. Armor and hit. The andes... The andes... The end. ¡Gracias! 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 One inquest creeped down, hundreds to go, but only one that matters. Kudu, we're coming for you. If he heard that, he's shaking. We just need to find him before he does some real damage with my weather device. Weather device? I heard Plunker talking about such a thing. It's being developed at the inquest's invariant base. They've also scheduled a large-scale test. Finally! Kudu keeps anticipating my actions, but now we're one step ahead of him. For once, he won't see us coming. What do you think, Savant? How can we hurt Kudu and recover your device? Should we storm the lab or disrupt the test? Whichever you choose, I'd like to help. I owe Kudu for years of terror and abuse. So tell me, where do we strike? Hmm, what do you think? Hmm, what do you think? Hmm, what do you think? You have my attention. Hmm. Hmm... Hmm. Hmm. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muy bien, en vez de ir al sitio defendido, vamos a ir a donde nos esperan, efectivamente. Muy bien, ¿dónde queda? Ah, es cierto, ah, es la que al lado. Bueno. Al norte, puedes ver el puente de Ashington. Ahí, el escritón ha hecho la comunidad más extraordinaria. Es una comunidad creativa, y han empezado a darme en ranchos, incluso defienden contra los elementos muy oscuros que muchos de nosotros venimos aquí para luchar. No puedo ayudar, pero sentir que es importante apoyar a estas criaturas curiosas. Bueno, vamos por aquí dentro. No sé. Ready for some action? We found kudu. Let's go deliver an inspirational beating. no me deja porque es la élite o sea que sí que debería estar viendo en otras cosas vale pues vamos a ver bueno podría irme las delito ya olor tesora siempre me llamo bastante pero esto requiere nivel sin nivel 80 y tener todo esto claro pues como estoy bastante con torres a ver un momento invenciones bueno me obliga a hacerlo esto es para curar y demás armas de fuego tal vez con pistola voy venga va y ahora venimos a que armas de fuego no sé Bueno. Vale. Expected elemental portals, for example. Hm. Too much unstable energy, I fear. It's just like everything else about you, Kudu. Unstable. Now shut that thing down before your glitchy knockoff destroys everything. But that's what field tests are for, right? Now that I've ironed out the kinks, my Weathermatic 5000 is ready for its debut. That's my invention, Kudu. Shut it down now, and we'll let you walk out of here. Well, limp out. There's still a beating headed your way. Sorry, can't stay. I've got an appointment with the Arcane Council. I guarantee they'll be swept away by my demonstration. I just hope they're all wearing hip boots. I have the sneaking suspicion it's going to rain in Rata soon forever. Oh, did Zogia's mechanical best friend fall down? Oh, that's fast. It's going to be loaded. Oh, sparkles now, Tim. Feel the blinding sting of my blizzard. Oh, but it can't be lifted. My genius strikes like lightning. Oh, yeah. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Listudia! ¡ dieta! ¡Suscríbete al canal! 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 tarra y tal vez ir al banco da igual eso ya lo grabó o sea no lo grabó así que aquí lo dejamos hasta luego